¿Qué pasa polluelos? Soy Kiles y te traigo un timelapse muy chulo. ¿Te acuerdas del directo que hice de 13 horas? Pues mientras que yo jugaba y tú me veías, estuve grabando con mi cámara deportiva un timelapse de mi hormiguero. Aquí vemos unos 5 minutos aproximados de 10 horas de grabación. Mi cámara deportiva tiene una opción de grabar cada 2 o 3 segundos un fotograma y así conseguir timelapse muy chulo de lo que yo quiera. Aquí grabo lo que sería la zona de forrajeo de mi colonia de mesos bárbaros. Una colonia joven y un hormiguero hecho por mi a mano de escayola. Aquí veis como hacen sus cositas y podemos observar su comportamiento y ver si viven agua o si son curiosas con los distintos objetos que hay en la zona de forrajeo. Recordad que una colonia joven y está creciendo y siquiera hay más vídeos de este tipo, decírmelo. Así que vamos a ver qué hacen mis hormiguitas. Gracias. 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 Gracias.